Según palabras del alcalde Gustavo Medina, las fiestas que encontraron en el corregimiento del municipio de Puerto Berrío, ubicado vía Medellín, parecían fiestas de fin de año. Las autoridades apagaron y sellaron establecimientos que evidentemente no estaban cumpliendo con las restricciones. Para el 31 de diciembre aquí como que no llega el COVID, no llegan los decretos, no llegan las obligaciones y usted puede observar aquí nadie tiene tapabocas, todos los negocios están abiertos, hay consumo de licor abiertamente, no hay ningún tipo de cumplimiento a la normativa y eso estamos haciendo aquí, aplicando los comparendos necesarios, sellando los establecimientos de comercio y pues haciendo presencia como institucionalidad aquí en este sector. En los establecimientos se encontraron personas que consumían licor, sin por lo menos los cuidados de bioseguridad, sin uso de tapabocas, cero distanciamiento social y como si fuera poco, no respetando las medidas del toque de queda por la vida. Alrededor de cinco establecimientos fueron multados en este corregimiento. El capitán Jackson Bermúdez entregó detalles. Supremamente sorprendido de ver cómo emana y cómo se prolifera la irresponsabilidad social en cuanto al tema de los elementos de bioseguridad, pudimos evidenciar bares, discotecas abiertas, en estos momentos se están realizando ya los cierres correspondientes con las debidas multas. Decirle que esto no se hace para que la Policía Nacional esté en contra del ciudadano, repito que la Policía Nacional junto a la Administración Municipal lo que hace es salvaguardarle la vida. Mire, estas personas que de manera irresponsable están consumiendo bebidas embriagantes, sin ningún distanciamiento social, irrumpiendo con el decreto que emana nuestro señor gobernador, Dios no lo quiera, muy seguramente dentro de unos ocho o diez días serán las que están pidiendo una oportunidad con una cama UCI, desgastando, entre otras cosas, también el presupuesto de salud, que muy seguramente, si de haber acatado estas normas, no tendrían por qué hacer eso. Estas personas irresponsables son las que se van para su caso ahora a contagiar a los niños, a los abuelos y a todo el personal. Entonces seguiremos trabajando de la mano con nuestro señor alcalde y haciendo los controles que correspondan y que hayan al lugar. ¿Cuántos establecimientos aproximadamente se les van a hacer los comparezos y los respectivos ciudadanos? Sí, en este momento llevamos cinco, faltan otros tres que se están haciendo también todo lo que tiene que ver con, incluso los restaurantes también, incumpliendo las medidas de seguridad, que es lo que preocupa, porque acá lo importante no es realizar el comparendo, sino poder salvaguardar la vida de nuestros ciudadanos.